Pazada, Recova, Bogosian, centro, se lo tragó, pegó en el palo de afuera, ¿quién fue? Romero, para que te trague Romerito, se lo tragó Romero, increíble lo que se perdió Nacional, no pudo darle el efecto certero para meterla, increíble, lo dio por hecho Romero, increíble. Bueno a jugar por la izquierda ingresó el zurdo y Romero en su nuevo rol de mediocampista sobre la derecha.